¡Ay, no! ¡Está bien! Si comes, malo. Si no comes, también. Pues a comer. Te vas a atropellar igual por lo menos harta. No seas loca ni te hagas ilusiones. ¿Por qué? Como un tipo como Carlos, se puede enamorar de ti. Por un beso. Desde el beso que le robé por ayudarte, se quedó el tío súper turulato. Sí, es que besó muy bien, de verdad. Lo que pasa es que yo no lo había dicho nunca. Digo, anda, cuanto menos sepas mejor, ¿sabes? Serías una desgraciada. ¿Tú crees? Te pasaría igual que a mí cuando le conociste. Ay, amiga, que no se arriesga, no cruzala más. Y como si hasta el gorro de estar sola. Y hablando de gorros, ¡qué mono el que llevas, oye! ¿Sabéis por qué me gusta? No. Porque no se nota, es un detalle, ¿verdad?